Me traéis el amor cargado en tablas de haberte esperado Si un nulo no ha trajado, árbol de infinito, crezó que eres amortiguando a noche Regiró la noche en tu boca a la espada Si es que besó, la esa mortaja del velo En dios me frenan, no pican mi alma Puedo verlo en vuestras manos elvas, irme a matar Pero ya he muerto de vosotros, ayer Ayer os puedo y hago, ayer os por siempre En el carrete de hilo que mate esta noche Cosida de sí, besada en veneno Curaré ya a todos, ahora sí Tráeme el amor Cosida de sí, besada en veneno Cosida de sí, besada en veneno Curaré ya a todos, ahora sí Tráeme el amor Cosida de sí, besada en veneno 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 Gracias por ver el video.